Seguimos con la invitada el día de hoy, Peggy Rodríguez, y queremos saber, Peggy, ahora, ¿cómo iniciaste este placer tuyo por la música? Desde muy pequeña, desde muy pequeña, me gustaba mucho ver videos, en ese tiempo me acuerdo que estaban Las Pandoras, Muñeco de Papel, me acuerdo que cuando vivía en mi quinta, porque yo vivía en quinta, este... ¿De dónde? ¿De qué distrito? Bueno, de Barrios Altos, soy del rico Barrios Altos. Entonces, formábamos ahí con nuestras amiguitas, para los Muñeco de Papel creo que eran cinco, ¿verdad? Formábamos ahí, ya tú, Consuelo, ay ya, y ahí yo siempre quería hacer esto, Vivi Gaitán, y para cuando formábamos el trío Pandora quería hacer Maite, la chatita. Y así, así, inicié, siempre me gustó mucho cantar, ver a las personas así, cómo cantaban, también cómo interpretaban, siempre, siempre me ha gustado eso. Y aparte mi mamá también canta, pero nunca lo hizo profesionalmente, pero tiene buena voz, y creo que a ella también heredé este, ¿no? El don de cantar, ¿no? Pero nos dijiste que lo dejaste de alguna manera porque te dedicaste a cuidar a tu familia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo así descartaste la música de tu vida? No, no es que lo haya descartado, lo que pasa es que cuando participé en este concurso, que ya te lo mencioné, se me abrieron algunas oportunidades, pero sí, o sea, me quise dedicar a mi familia, a mis hijos. Mi hijo, en ese tiempo tenía uno, mi hijito estaba pequeño, y quise dedicarme a ellos nada más. ¿Qué quieren ser tus hijos? ¿Qué quieren ser de grandes? ¿Ya tienen algo en mente? Todavía no tienen nada en mente, por ejemplo, mi hijo mayor está todo loco, quiere ser astronauta, dice. Y de chiquito me acuerdo que quería ser bombero, pero todavía no tienen nada definido, creo. Pero nada con la música. No, ah, sí, mi hijito el mayor ya así, solito aprendí a tocar guitarra, le gusta mucho el rock, ese es este... Heavy metal. Sí, a mí me da miedo, porque veo unos videos, es que veo unos videos de que hay algunos que cantan con unas máscaras, que no sé cómo se llaman. Slipknot será. La verdad no sé, pero a mí me da miedo, yo digo, parece que es una película de terror. Pero no le prohíbe, no le dices que no. No, porque si a él le gusta, adelante, ¿no? Ah, está. No soy de decirlo, no hagas, aconsejo sí, pero la decisión es de ellos. Ahí está, o sea, que lo que ellos decidan hacer, tú los vas a permitir, los vas a apoyar. Claro, siempre y cuando sea algo bueno, pero, o sea, más que nada, como te digo, yo siempre aconsejándolos. Pero si ellos quieren hacer algo, bueno, adelante, ¿no? Como tiene que ser. Que sigan su vocación, por supuesto que sí. Vamos a seguir viendo las batallas de La Voz Perú.